Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Outward. ¿Saben qué? Acabamos de salir de Cierzo, el pueblo que está aquí atrás, y ando con mi hermano. Anda con un hacha como si fuera un leñador. Saluda, Broski, saluda. Hola, soy un vikingo o un talguero. ¿Qué tenemos que hacer en este capítulo? Conseguir dinero. En este juego lo más importante es conseguir dinero para equiparnos bien y explorar luego fuera de Cuercenoso, que así es como se llama esta región. Mírenla aquí donde está. Nosotros estamos ahora mismo en Ciudad Cierzo saliendo, justo aquí enfrente, y tenemos que ir por ahí buscando temas para conseguir dinero. ¿Qué decías, bro? Una valla tú y una valla yo. Dale. Sí, sí, coge esa, coge esa de ahí, coge esa de ahí, de ahí. Oye, yo cogí una. Ah, vale, vale. Yo cojo esta. Mira, el más primero nave aquí, vamos a casar. Tú tienes flechas, ¿verdad? Tú me comentaste que tenías flechas, ¿no? Sí, pero yo la guardé yo para allá. A la mierda. Nada, yo la busco después. Es que esta, ¿sabes? ¡Oh, te atacó! ¡Uh, me atacó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va corriendo! ¡Cógele atrás! ¡Viene acá! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nah, bro, es imposible matar esta mierda. Esto corre demasiado. Nah, no, bro, no se puede matar. Me alcancé, me alcancé, me alcancé. Es que corre demasiado. Ah, mira, hay un lobo allá. Se quedó bulla. Esperate, espérate, espérate. No vaya así, no va a matar a un asesino allá. Mira, mira, el lobo y el pan le están cogiendo atrás. Mira. Sí. Gente, en este juego tienes que soltar tu mochila porque la mochila literal tiene todo este peso. Entonces es mejor soltarla para pelear. Bien, primero podríamos matar a este pana que anda con la hiena esa para conseguir loot. Y ver si vendemos lo que él lleva. ¿Dónde se fueron? Yo, se fueron lejísimo, eh. Loco, reen pila, loco. Necesitamos mejorar mucho, la verdad. Sí, 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 sí. Y yo, se desaparecieron, literal. Nah, tenemos que, tenemos que encontrar, encontrar bandidos y encontrar loot. Por aquí no parece que haya nada. Mírala ya, mírala ya, venga, ve. Así lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Venga, venga. Vamos a invocar un solo, loco. Porque si no, si no caen. Yo, me hace gracia cómo se ve el, esto, el farolito en la espalda. Que hay que iluminar un poco, sublime. Yo, mira, que hay un montón. Mira, mataron a la vea aquí, mírala aquí, ¿dónde está? Ay, no, hay demasiado, loco. Oh, snap, son dos. El pan está peleando con ellos. Ay, hay que déjalo, hay que déjalo que los mate. Deja la mochila aquí, déjala la mochila aquí. Déjalo un chis más adelante, más adelante. Que si no se van, se van. Bueno, la vamos a confundir. Cogiste la mía, bro. Cogiste la mía. Ya, ya, acepté, la acepté. La mía es la que está más adelante, está bien. Están peleando, ven, 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 ven. Equípate, equípate, equípate. Hay que matarlo. Ya, 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 lo mataron. Ah, no, está vivo todavía. Ah, que es que él anda con el puto lobo. Ande, el diablo, ya me vieron. Corre, bro, corre. Al lobo, ven. A la hiena esa. Cuidado. Pégale, pégale. Y esquívala, cabrón. Cuidado. Pégale. Ven, ven, ven. Tiene una puta armadura, ¿eh? What the fuck? Tiene una armadura. El lobito este. La matamos, buenísima. Ahí viene el pana, se molestó. Ahí viene el otro. Cuidado, cuidado. Está mirando. Yo tengo una habilidad que me la dieron y yo no le equipe. Que es esta de acá. Pinchazo. Míralo, míralo, míralo. Cuidado, bro. ¿Qué pasa? Pégale por la espalda. Por la espalda. Hola, verga. Lo matamos, ¿eh? Lo matamos. Dios mío. No está matando a los dos, el cabrón. Espérate, chavoy. No le pelees. Me va a matar, bro. Me va a matar. Estoy herido. Fíjalo, fíjalo, fíjalo. Sí, yo lo tengo fijo. Míralo como ellos juegan. Nah. Él no me dará con esa mierda. Ven, ven, ven. Nah, me mató. Levántame, bro. Corre, corre, vete. No le pelees. Espérate. Corre. Corre. Da la vuelta. Ven, ven, ven. Da la vuelta y levántame. Espérate, espérate. No te va a alcanzar, men. Tú andas tú cansado. Corre, corre, corre. Ya mírame aquí. Ven, pero ¿por qué corre tanto el cabrón? Ahora, 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 ahora. Corre, bro. Voltereta. Voltereta. Me voy, me voy, me voy, me voy. Yo lo estoy sancionado. Ya está casi muerto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Martillo de armas de hierro tenía él. Un arma grande. Mira. Sí. ¿Dónde lo que tiene? Tiene pincho, sal y antídoto. Realmente esto no sirve para muchas cosas. Pero el lobo, a ver qué tiene. Esto es una hiena. Hiena blindada. Tiene fragmentos de hierro, huesos de depredador y carne cruda. Eh. Ahora la mochila, men. Estamos en la mierda. Primer enemigo y casi nos mata. Sí, la mía es esta. La tuya es la de adelante. Sí, bobo, lobo. Estos tigres son go... Espérate. Yo estoy sangrando. Tengo que ponerme una venda. Una venda, una venda, una venda. Este tenía cuero y carne. ¿Sabes qué? Hay que irnos ya. Nos pueden matar, eh. Nos pueden matar. Eh, yo te dije que hay que vender algo y buscar los tesecillos de esos. Vamos al pueblo, vamos al pueblo. Es que cuesta demasiado, al men, al principio. Y pagar la deuda es lo más importante. Sí, pero dime. No nos vamos a dejar matar. A ver, yo tengo... Tengo antídoto. Esto es para un veneno. No sirve para mucho eso. Y ya me dio hambre. Puta madre. Tengo este martillo del pana. Ay, Dios mío. Lo que yo voy a hacer con este martillo. Nah, no sirve el puto martillo. Demasiado lento. Por eso fue que lo matamos. Sí, sí, sí. Es muy lento. Aunque él estaba dándonos durísimo. Pero bien, yo no sé qué hora es. ¿Cómo está tu salud ahora mismo? Yo estoy en la mierda. 37 de 42. ¿De tu salud? Sí. Mi salud está en 43 de 92. Ok, sí. Estamos en la mierda. Yo creo que no es buena idea si seguimos avanzando. Nos matan bien fácil. Mejor volver al pueblo. No, no, no. Los tesecillos. A ver cómo funcionan los tesecitos estos que venden los comerciantes. Pero sí, gente. Este juego se trata literal de salir un poco, explorar, conseguir lo básico. Al principio es más difícil porque ahora estamos en la mierda. Ya yo estoy cansado. Dale, yo te protejo, hermano. Ya te salvé. Puedo hacerlo de nuevo. Me salvó. Realmente después que me mataron me hicieron un focus a mí todo el rato. Mira, alguien comentó, yo vi en internet, que las mariposas significa que este helado es bueno para no descansar. Pon un petete aquí. ¿Puedes poner un petete? Ponemos petete y dormimos aquí. Correcto. Pregunta, pregunta. ¿Qué tal si hacemos una hoguera? Yo no sé cómo funciona lo de hacer hoguera. Yo tampoco. Vamos a ver, crafteo. ¿Dónde está el crafteo? Crafteo. Esto es el inventario. Esto de acá, equipos, signos vitales, efecto, fabricación. A ver, a ver, a ver. Está bien. Vamos a probar lo que... Tú sabes cuándo se va a dormir, que dicen que hace guardia. Vamos a poner uno y uno, a ver. Espérate, espérate, que quiero ver la hoguera. Kit de hoguera. Oh, míralo aquí. Kit de hoguera. O sea, que tú tienes que hacerte un kit de hoguera. Y luego colocarla. Ok. Sí, míralo aquí. Oh, por Dios, este puto juego. Mírame, mírame, mírame. Haciendo la hoguera. Sí, ya te vi. Y la enciendo con el pedernal. ¿Tienes un caldero? ¿Tienes caldero? Ponle caldero. Oh, ojo. Usar olla. Podemos hacer guiso de carne. Con carne, bayas y sal. Y ración de viaje. Nah, el guiso de carne. Y nos dan tres. Uh, buenísima, eh. Mira esto, te puedo dar, te puedo dar. Ven, 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 ven. Toma. Guiso de carne, tengo tres. Eso aumenta la vida. No sé lo que hace. Te va a dar dos. Toma dos. Míralo ahí. Dice el guiso de carne. Eh, un plato normal, pero sustancioso, que se prepara con la carne y las plantas que tengas a mano, más una pizca de sal. Esto nos restaura el hambre. Ah, no, solamente para el hambre. Tenemos que buscar cosas que restaure la salud. Eso es con la alquimia. Hay que comprarnos un set de alquimia. A mí me hace gracia que esto, en este juego, literal, es como la vida real. Montamos el campamentico aquí. Duerme siete horas y arregla las armas. No, duerme seis horas y arregla las armas tres. Hay que hacer guardia porque puede ser que nos mate. Ah, verdad, las putas emboscadas. Esta ubicación es segura. No, dice que es segura, ¿ves? Por las maripositas. Es por eso. Las mariposas son buenas porque dicen dónde hay un lugar seguro para no tener que hacer guardia. No podemos hacer recuerda. ¿Y reparo cuándo? Míralo aquí, dice, puedes descansar sin miedo a emboscadas. Repara dos horas y duerme seis. El juego se le ve que va a ser súper difícil, ¿no? Sí, el juego es un puto. Este juego es como un Souls-like, pero de supervivencia. Solamente para conseguir comida va a ser un proceso. Hasta los principiantes, hasta los NPCs raritos ahí, tienen poder para guanchotear, ¿no? Pues yo no entiendo. Sí, sí, realmente. Ese que andaba con el martillo casi nos mata. Bueno, a mí me guanchoteó a ti, ¿no? Bien, hay que desmontar esto, el PTT. Me hace gracia el hecho de tener que acampar en este juego. Esto hay que cogerlo. Desmonta la... No, 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 desmonta la olla. Dale a desmontar. Deja la F presionada. Bueno, tú estás jugando con mando, que es otra cosa. Bien, y yo puedo desmontar la hoguera. Hoguera. Puedo usarla y puedo mantener para apagar. Y luego mantener para destruir. Tío, esto es increíble esto, ven. Y a ver, se consumen los recursos, a mi entender. Sí, se consume la madera. Son tres de madera, que es fácil de conseguir. Pero bueno. ¿Cómo va ahora la comida y todo lo otro? Miren, yo tengo sobrepeso. ¿Cómo que tengo sobrepeso? Ah, es aquí, que tengo esto demasiado lleno. Guardo esto acá. Guardo todo esto para acá. Todo esto para acá. Guardo la carne aquí. Ey, ya tengo la salud en 100 y la energía en 100. Wow. Déjame ver, déjame ver yo, déjame ver yo. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Aquí. Tengo salud en 64 y la energía en 100. Tengo que comer, espérate, que no tengo... Me voy a comer el guiso. Suculento, ¿eh? Sí, el guiso. Y a ver cómo voy ahora. No, 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 estoy jodido. Ah, tengo un montón de sed también. Tengo que ver agua. Veanlo ahí, bebo, bebo de nuevo. 81, 100. Tengo 100, 100, 100. Y 99 de sueño. Mi vida máxima está en la mierda, pero no importa. It is what it is. Ok, podemos seguir explorando. Hay que seguir luteando por ahí lo que sea que encontremos. ¿Cómo tú ves, mi güey? Yo te veo a ti como una barrita verde en la cabeza. Y está más de la mitad. ¿Cómo tú ves la mía? Cuando tú tienes la vida al máximo, no se ve. Pero cuando tú estás muriendo, sí. Ahora mismo no se ve nada porque tú estás curado al 100%. Y tú no. Yo no, por eso tú puedes verla, exacto. Yo necesito... Vamos a picar ahora esta sal. ¿La sal? Sí, 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 sí. A ver, ¿podemos picarla los dos? Dale, dale, dale. Mierda, chavos, donde vivo están haciendo un cocinado legendario. Huele riquísimo a distancia. O sea, ¿están cocinando bueno por allá? Sí, la... Mira, consigue madera, bro. Tenemos que tener 3 de madera. Ahí está, yo con 3 de madera lo hago para una hoguera. Este muro que está aquí, ¿qué es? Muro sospechoso. Oh, mira, mira, hay un cofre aquí. Suministros, bro. Yo tengo una cochila vacía, tú sabes. Yo esperando que tú te llenes. Yo. Yo. Encontré flechas. Ojo. Encontré flechas. Encontré... Una bobina. Déjame leer esto. ¿Qué es esto? La bobina. Bobina de energía. Compleja mezcla de metales preparada para artesanos de Levant, que alimenta máquinas tales como el purificador de agua de cierzo. Se crearon varios prototipos de farol que usaban bobinas como fuente de energía, pero resultaron ser demasiado caros para producirlos en masa. O sea, que esto puede que cueste un montón de dinero venderlo. Bien, eso no sirve. Hay que seguir avanzando. Vamos para acá. Hay que encontrar más bandidos. Que la forma de hacer dinero fácil en este juego es con los bandidos. Hay bandidos por aquí. No veo ninguno. Ven para acá, ven para acá, que ya vi algo. Vi varias aves y vi bandidos. Sí, pero las aves sin un arco matarlas es casi imposible. Corren demasiado. No, lo que hay... Pero bandidos, el camino es un bandido para conseguir un arco. Si conseguimos un arco, ganamos. Mírala, mírala. Le metí una apuñalada. Te muere. ¿Y para dónde vas? Dame la carne. Aquí hay que hacer un guiso contigo. Ya, dos de carne. Excelente. Mira, vallas, vallas, vallas para hacer un guiso. Que el guiso se hace fácil. Uno de sal, uno de carne y uno de valla. Y lo hacemos. Cuando tú consumiste comida, ¿te subió la salud? La salud máxima no. Me subió solamente la saturación. Pero mi salud yo la tengo 64, 64. Y yo creo que la salud máxima está así. A ver, no sé por qué yo tengo la salud tan baja ahora. Realmente no tengo ni puta idea, pero no hay forma de subírmela ahora mismo. Hay que investigar ahora, bro. Mira, mira, toma esto, bro. Coge uno de estos. Que es un trapo venenoso. Con ese trapo tú se lo aplicas al arma y la vuelves de veneno. Mírala, ahí la tengo embuida en veneno. Mírala, mírala, mírala. Sí, yo la estoy viendo. Se ve. Sí, 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 sí. Hay que buscar bandido ahora para matarlos. Por acá. Yo también, yo también. Mira, se ve legendario. Dice por acá, dice por acá. Dame verla. Sí, está botando como un humito sospechoso. Como luciérnagas. Ven, ven, hay dos bandidos aquí, ven. Cuidado, cuidado, cuidado. Está acá, está acá. ¿Dónde, dónde, dónde? Ven, sígueme, sígueme. Ah, es que esto es un campamento bandido. Hay que tener cuidado, eh. Que estamos como por aquí. Ven, ven, ven. Voy, voy. Ah, míralos allá. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Hay uno con arco. Si hay uno con arco, ese es el camino. ¿A cuál de los dos atacamos? Hay que caerle a uno primero. Ahí del arco, ahí del arco. Vamos, vamos, vamos a darle primero. Venga, al del arco está bien. Hay que irle encima a tope. Al del arco. ¡Al del arco! ¡A tope! ¡Oh, Dios mío! Me está haciendo focus. No tienen arco ninguno. ¡Ay, Dios mío! Me van a matar. ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Corre, corre! Ven, 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 ven. Ven para acá, trae uno. Nada, que me están persiguiendo. Yo no me puedo curar. Tengo que curarme, bro. Ay, no, no podemos. Ven, ven, ven. No te separes. Sígueme. Así, mi amor. Deja que te persiga. Sí, sí. Mátalo, mátalo, mátalo por la espalda, el cabrón. ¿Y rodó? Mátalo, mátalo. Me hizo focus a mí. ¡Le metí una puñalada! ¡Mátalo! ¿Me cogiste lo que tiene? Ok, este tiene flechas. Flechas, barra de champiñón seco y sal. Perfecto. Coge alga que hay aquí. Y cojo peces. Mira los peces aquí. Yo ando pescando cada vez que los veo. Para cocinarlos. Bien, salmón. Y más algas. Me dice que tengo sal. Vamos a ver si podemos hacer gasa. Yo tengo unas vendas. Yo me acabo de poner una. Dale a creación. Ve a creación. Ah, mira, si tú pones la ropa, tú puedes crear lino. Si tú le das al signo de interrogación y luego cliqueas donde dice cualquier ingrediente, tú puedes seleccionar como una ropa y te da lino si tú la destruyes. Cualquier ropa que tú lleves de más, puedes volverla a lino. Yo hice dos vendas. Ok, yo la verdad no puedo hacer más. Yo creo que no puedo hacer vendas ni siquiera. Puedo hacer flechas con madera y con fragmentos de hierro. Nice. Y ración esta de viaje. Pues, ¿por qué no? Yo la ración de viaje tú la puedes hacer sin hogueras. Está nice. Déjame cubrir mi bello, hermoso cabello y mi hermoso rostro de Targaryen. Vamos, Targaryen. Yo me estoy curando poco a poco de alguna forma. No sé cómo, pero bueno, iris, what iris. Es para que el cabello no se me ponga, bro. Venga, a ver, Chubo. Aquí está el otro esperando, ¿no? Ven. Espérate, espérate. ¿Cómo? Yo estoy muriendo, ¿no? Tengo que tener cuidado, eh. Me viene pandemia. Ven, ven, ven. Lo tenemos, lo tenemos aquí. Saco mi arma. Pégale por atrás. Pégale. 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 Al cabrón que juega. Venga, ahora te hizo focus a ti. Pégale. Ahora le hago esto. Le metí una puñalada. Se murió, se murió, se murió. Se murió. Buenísima, buenísima. Coge el arma, coge el arma en la espada de hierro. Es buenísima. Ey, ey. Gracias, Chubo. Yo este tenía lino. Me llevo el lino. Y este tiene un arco. Ya, tenemos arco. Ya, ya carreo, ya carreo. Espérate, espérate, espérate. Déjame equipar esto. Gente, las cosas cambian cuando yo tengo arco en este juego, eh. Las cosas cambian. Solo digo eso. A ver, acceso rápido al 1, aquí, eh. Y acá, eh. A ver, en el 2, pongo el machete. Mírenlo ahí. Eso sería todo. Ahora tengo arco. Y ahora ya verán la mecánica del caiteo que nosotros hacemos para matar a la gente. ¿Cómo va mi peso? Tengo 38 de 50 de peso. Podemos seguir explorando por ahí. Yo tengo 18 de 50. Bien, 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 bien. Todavía a ti te queda un montón. Ok. Déjame llevar a todo el bolsillo. Yo, yo voy. Mira qué hay allá. Hay una mantis rara religiosa. Toma. No le di. Le di. Oh, no, la tilteé. Yo voy. Echa para acá. A la verga, no vengas. No vengas. ¡Corre! ¡Qué gala mierda! Ay, pero eso es un boss, loco. Me pegó un ataque a distancia eléctrico. What the fuck? ¿Qué eres, bestia? Ey, loco. No, me voy a encontrar con muchas cosas raras que hay que... Yo, podemos pelearle corriendo. Córrele, córrele, córrele alrededor. Hay que pegarle. Hay que pegarle. Sí. Sí, yo lo voy a ir a traer. Yo lo voy a ir a traer. Dale, tírale con flechas. ¿Tienes flechas? No, no, no. Le di, le di. Le está haciendo focus a ti. A la mierda, me va a matar. No, 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 no. Me hagas focus a mí. Corre, bro. La podemos matar, yo creo, ¿eh? Sí. No, te va a matar, corre. Yo estoy a un toque. Yo no puedo pelearle ahora mismo. Yo no tengo vendas para ponerme. No, yo no tengo vendas. Yo muero, ¿eh? Yo muero. Si yo le peleo ahora mismo, muero. Me está tirando por acá, me jarradísimo. Nada, vámonos, vámonos. Me está tirando esas mierdas eléctricas. Hay que irnos. Te está haciendo focus a ti, ven. Corre, corre. Yo creo que yo puedo pelearle todavía. Podemos pelearle. Es que pelearle, pelearle desde lejos. Yo no me estoy curando. ¿Tú tienes venda? ¿Puedes tirarme una venda? No, no tengo. Necesito mejor. Bueno, estamos en la mierda. Me está haciendo focus a mí ahora. Puedes pelearle por la espalda. Viene a por mí, ¿eh? Viene a por mí. Te está haciendo focus a ti ahora. ¡Hala madre! ¡Corre! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Te va a matar! ¡Ay, me va a matar! ¡Yo, bro! ¡Me estoy spameando los ataques! ¡Corre, bro! Es que estás corriendo en línea recta, men. Ya dejo de hacerte focus. ¿Y me mató? Tienes que hacer zig-zag, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. No podemos pelear con esa mierda. Muy fuerte. Yo, gente, en este juego hay unos putos enemigos demasiado fuertes. Yo creo que todavía no estamos listos para esa mierda, ¿eh? Lo que pasa es que ese... Ese coso, él tiene un efecto paralizante porque yo le daba a correr y el hermano no me respondía, ¿no? No, y otra cosa era que él te estaba tumbando. Él te tenía como... Él te hacía tropezar. Así que, ajá. Yo, pero eso está rotísimo. La mantis esa rara. Yo ya yo estoy muriendo. Yo creo que tenemos que volver al pueblo, ¿eh? Hay que volver al pueblo. Sí, vamos a volver. Venga, venga, sígame, 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 sígame. Y tratamos de comprar los tesecillos y vender las cosas para comprar los tesecillos. Hay que hacer... ¡Ay, cuidado con esa trampa! Cuidado, mírala ahí, mírala ahí. Ok, gracias. Yo pase por ahí a topo y no me di ni cuenta, ¿eh? ¿Cómo se ve mi vida desde tu punto de vista? Cuidado, que hay otra trampa. Tu vida está en un, digamos que 40%, más o menos. Mira dos bandidos allá, Choboy. ¿Dónde? Bueno, Choboy, mírala allá de banco. Ay, tiene un escudo. Vamos, Choboy, vamos a guanchotearlo, a ver. Sí, pero el punto es que yo estoy a uno de vida, me pueden matar súper fácil, ¿eh? Me equipo el arco, ¿eh? Me equipo el arco y le hacemos la emboscadita. Sí, sí. Quiero quitarle el escudo a ese. ¿Cuál? ¿Hay uno con escudo? Espérate. Hay que baitear al del escudo. Es que van a venir los dos. Espérate, lo voy a pegar desde lejos, a ver. Pégale al del escudo. Al del escudo. Espérate, que se quedó parado. Le di, le di, le di. Le di al del escudo. Ahí viene, ahí viene. Espérate, espérate, espérate. Le pego a distancia. Sí, sí. Le estoy dando, le estoy dando. Se tilteó. Sí, sí. Te hizo focus. Le pegué de nuevo. No, ese es el punto. Le pegué de nuevo. Le pegué de nuevo. ¡Oh, por Dios, se molestó! Le estoy dando. Sí, eso es. Me hizo focus. Me hizo focus. Pégale tú, pégale tú. Está bien. Cuidado, cuidado. Echa para atrás. Echa para atrás. Te hizo focus a ti. Está bien. Le pegué. Pégale, pégale. No me puedo mover, bro. Estoy todo cansado. Se murió. Róbale el escudo. Míralo ahí. Eso es. Cógele el mazo. No, no, no. Coge todo eso, que yo no puedo. Yo estoy casi súper pesado. ¿Yo por qué me estoy muriendo? ¿Cómo estoy? Ah, es la salud, que estoy en la mierda. Estoy a 10 de salud. Vamos a llegar al pueblo ya. Conseguimos un escudo. ¿Qué era lo que yo quería? Mira, hay uno allá. Podemos matar a ese. Hay que rifárnoslo también. Ah, déjame verlo. ¿Dónde está? Mira, las camerelas acá. Yo le voy a pegar un flechazo. Le di, le di en la cabeza. Le di en la cabeza. Viene a por mí. Pégale, pégale. Se hizo focus. Lo estoy matando. ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te pegue? Uy, 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 uy. Se molestó. Mátalo. Buenísima, buenísima. Coge la, coge la... Ah, mira, tiene una venda. Me la pongo, me la pongo. Coge el arma. Hay que vender todo esto. Me pongo la venda, que yo estoy muy jodido ya. Bien, 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 bien. Nah, gente. Estamos rotísimos, gente. La combinación legendaria. Ya yo recuperé un montón de la vida con la venda. Las vendas son buenas realmente. Nos metemos. Excelente. Primera exploración exitosa sin morir los dos. El punto es que si yo muero, gente, Shoboy me puede levantar. Y si él muere, yo lo puedo levantar. Así que el punto es que no muramos los dos. Si moremos los dos, estamos en la mierda. Bien, primero, mira, este pana de la caravana suele vender... Mira, aquí atrás hay algo. Él suele vender cosas importantes, útiles. Este de acá. Tiene un traje de comerciante. Ah, mira, aquí está el sombrerito que tú querías. Dame, dame. Tómalo, te lo puedo comprar si quieres. Aunque tú lo vas a poder ver, tú lo vas a poder ver. Él vende rubí, vende aguamarina, cuero escamoso, cuernos de cora, qué sé yo qué. Se usa para fabricar arcos férreos. Lingote de oro. Realmente él no vende una mierda ahora mismo. El aceite denso sí me lo voy a comprar, que sirve para las pociones. Voy a venderle esto, esto, las armas, las armas raras que conseguí. Hay que comprar un set de alquimia. Tú llevas el caldero y yo llevo lo de alquimia. Porque la alquimia es muy importante para hacer pociones y todo el tema. A ver, alquimia, 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 alquimia. Este vende... Ah, mira los tés aquí. Té aromático amargo. Dice, protege contra el frío y restaura la energía consumida. La salud consumida. O sea, cuando dicen la salud consumida, me imagino que es la salud máxima, tal vez. Yo, esta es la clave, yo voy, ¿eh? Dice, el té relajante te restaura la hermana consumido. El té mineral, que es el que tenemos que consumir, te restaura la salud consumida. Que me imagino que es la salud máxima. Yo voy a comprarle... Él tiene seis, yo voy a comprarle tres. Dime si a ti te aparece que él tiene tres. Ok. La energía le voy a comprar dos. Y... Ah, es que cuesta demasiado, nada, gente. No, no, no puedo, ¿eh? No puedo, voy a comprarle un solo, no puedo, a la mierda. Un solo le voy a comprar. Ok, cómprale lo que le queda, porque tú tienes más dinero que yo. Ahora, si yo vengo y me tomo este té, ¿cuánto de salud yo tengo ahora mismo? Yo tengo 51 de salud máxima. Si yo me tomo el té... ¿Cómo se llama el té que compraste? A ver. Te hará un maté, te coma algo. A la mierda, me está regenerando la energía y no la salud. Creo que trolleé. Y no te devuelve salud máxima ni energía máxima, realmente. O sea, solamente es como una poción normal. ¿Y cuál fue lo que he comprado? O sea, yo compré uno que me subió la energía, pero realmente no los compré, porque no te suben la vida máxima. No sirven para la vida máxima, lamentablemente. O sea, son como pociones, te suben la vida, pero no te suben. Es mejor tal vez utilizarlos para la vida solamente, pero no te suben la vida máxima como tal. Vamos donde es risa, hay que pagar la deuda, ¿eh? Para que la misión no se nos cancele, ven, sígueme. Yo estoy muriendo, la verdad. Tengo 22 de vida. Nada, tú te vas a recuperar cuando descanse, tranquilo. Yo tampoco es que tenga mucha, pero al dormir seguro aquí en el faro, restauramos la energía y la vida máxima. Yo, risa, venimos a pagar la deuda. Ay, no, espérate, que ahí hay faro, a buscar dinero. Tú no tienes el dinero encima. No, yo no lo cago y si no atracan. Y después perdemos el faro. Cuidado con el protector, te vamos a llamar. ¿Dónde estás? Voy para el faro. Ah, te veo, tú vas camino al faro, vale, excelente. Yo perdí el dinero. Bien, yo tengo que, tenemos que cocinar, ¿sabes? Y yo creo que en el faro hay una cocina abajo, así que... Sí, una cocina, sí, correcto. A ver si podemos cocinar. ¿Tú tienes sal encima o algo? ¿Tú tienes algo para cocinar? Yo tengo carne, tengo pan, tengo semilla de cangrejo. Sí, semilla de cangrejo. Mira, aquí yo puedo cocinar ceviche de cierzo. Tengo huevo. Yo, yo voy. Yo voy. He cocinado ceviche de cierzo por tres y aún puedo hacer tres más. Y te suben 200 del hambre esto. Nah, estás rotísimo lo de la comida, gente. Nah, estás rotísimo lo de la comida. Déjame darte un par de cosas para que siga cocinando. Ven, ven, ven. Tírala aquí, tírala aquí. Ahí acá, a ver, huevo, huevo, cogí todo. Echa para acá, ven. Cosa, te la sal, la sal, la sal. Mírala aquí, mírala aquí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven para acá, ven para la cocina. Voy a hacerte, voy a hacerte de comer acá. Yo voy, yo voy, yo voy. Esto se habla como la vida real, porque nosotros estamos juntos en la casa. Tú eres el que cocina. Yo, gente, ¿verdad? Entre nosotros dos, yo soy el que cocina, sí, bro. Yo sé cocinar. Y este cabrón siempre me deja cocinando a mí, ¿eh? No, lo que pasa es que tú sabes que tú cocinas saludable. Yo cocino con mucha grasa porque a mí me gusta la grasa. A ver, mira, estoy aquí tosta de gabaya. Hacemos esto. Hacemos esto. Yo voy a cocinar todo lo que tengo casi, ¿eh? Yo voy, yo voy. Pero mira, mira, mira. Cuando yo le doy a los lados, mira, mi lamparita. No, está apagada. Cuando yo le doy a los lados, se enciende. Lo colecta. Ay, estoy gastando todo haciendo las putas comidas de mierda. A ver. Ah, que tú la puedes encender. Sí, mira. Y se apaga. ¿Cómo tú le enciendes? Ah, míralo aquí. Yo le enciendo a la V. Sí, sí, sí. Míralo ahí, míralo ahí. Sí, sí. Está chulo. Eso es para cuando vayamos a una cueva, para que no se consuma. Sí. Bien, yo tengo un montón de comida. Ven, vamos a dividirnos. Comida. Sí, está correcto. Te voy a dar de esto uno solamente, porque te voy a dar más de otro. Tengo 19 raciones de comida. Oh, por Dios, te voy a dar nueve. Toma. Toma. A ver, a ver, tengo de esto ceviche de cierzo. Te voy a dar solo tres, aunque sí, te voy a dar dos, porque hay que completar. No, te voy a dar tres, porque hay que completar una misión que es con ello. Luego, huevos tengo cinco, pero los huevos hay que cocinarlos. Solo que no me sale la opción de cocinarlos todavía. Lino tengo. ¿Cuántas vendas tú tienes? ¿Tú tienes cuántas vendas tienes? No tengo ninguna. Toma vendas. Déjame hacer vendas, ¿eh? Déjame hacer vendas. Yo, yo puedo hacer un montón de cosas ahora mismo. Dale, dale. Mira, yo puedo hacer de todo. Vale, vamos a hacer vendas. 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 Más vendas. Ya. Vendas. Tengo 11. Toma. Toma 6. Qué dadivoso. Qué dadivoso eres, brother. Y a ver, soy tu brother. Siempre te mantengo a salvo, bro. Si yo muero, tú estás vivo. Estamos vivos los dos. Vamos a dormir para recuperar energía. Mira mi mazo ya. Voy a poder utilizar. Bro, yo tengo tantas cosas encima de comida y de mierda. Déjame guardar los fragmentos de metal. Guarda todo lo que no sea, lo que no tenga durabilidad en tu cofre. O sea, lo que no se gaste. El hierro no se gasta. Los huesos de depredador no se gastan. El lino no se gasta. El aceite denso no se gasta. A ver. El acero y pedernal no se gasta. Oíte. El cuero tampoco, dime. La antorcha yo la voy a dejar porque no es bueno utilizarla. Tenemos el faro aquí. Las algas no se gastan. No, mejor úsala para que se acaben. Y así te quedas con el faro. Y ya luego compramos faro solamente en vez de usar antorchas. Aunque las antorchas se craftean, que es lo bueno. El faro yo creo que no. Yo tengo... Se dañan las antorchas. Sí, las antorchas se acaban con el tiempo. Tienen 100 de durabilidad. Entonces se pueden acabar ya. No, no quiero. Te voy a recoger para dar la flecha que tengo aquí para dártela. Sí, sí, sí. Que yo tengo unas cuantas. Necesito más. Tenemos que llenar lo odre. Sí, lo odre hay que llenarlo. Y también hay que ir a ver si vendemos cosillas. Toma las flechas. Tíramela. Déjame darte las flechas. ¡Tíramela, buen señor! ¡Flechas! Tírame más. ¿No tienes más? No tengo más. Soy pobre ya. Nada, sígueme. Sígueme, buen señor. ¿Sabes dónde tenemos que ir? Hay que comprar un set de alquimistas. Que este pana por alguna razón no lo vende ahora, ¿eh? El set de alquimistas hay que comprarlo para hacer las pociones con los materiales que conseguimos. Porque la cocina ya tú tienes la estufa, ¿verdad? O la olla. La olla. Bien, entonces... ¡Ah! El que vende el set de alquimistas debe ser el que hace pociones. Este de acá. Este que se llama Helmy. ¡Hey, ahí! Dice, mientras puedas pagar mis medicinas, me encargaré de que tengas lo que necesitas. ¡Bro! A este que hay que comprarle las pociones para curarnos. Eh, yo tengo el dinero. Mira lo que vende. Vende un montón de mierda. Voy a dar dinero, Ben, para que tú lo den mi trivaje y le pagues a Richard. Tíramelo, tíramelo, tíramelo. En verdad, se me olvidaba lo de la casa o el faro. Casi nos quitan el faro, ¿eh? ¿Cuánto dieron el faro? Tíramelo todo, tíramelo todo. Yo tengo ahora mismo tres moneditas de plata. Mira, te estoy dando 180. Tu hermano es rico. ¡Oh, my God! O sea, era rico el pana. ¡Oh, snappers! Ok, primero. Hay que comprarle la mesita de alquimia. Aquí está. Kit de alquimia vale 60. No, no, gaste los cuartos así. No, yo no puedo gastar los cuartos el faro, ¿no? En esto, ¿no? El dinero del faro se tiene que quedar así, bro. No, vamos a ir a pagar el dinero del faro y vamos a ir, no sé, a dropear cualquier cosa para que consigamos el dinero para tu padre. A ver, ¿yo le puedo vender algo a esta? A ver, ¿puedo venderle temas? Es que todo lo que yo tengo no puedo venderlo. Ah, no, no puedo vender nada, ¿eh? No, hay que, espérate, completar transacción. Me dio cinco de plata porque le vendí un pico. Pero, miren, tenemos que ir a pagar la deuda donde es risa para que no nos quiten el faro porque el faro es muy bueno para tener el cofre, para guardar cosas, para dormir y todo lo otro. Y la cocina también que está en el sótano. Entonces, lo que haremos, pagar la deuda. Hay que, después de acá, yo voy a juntar dinero para comprar el set de alquimia. De alquimia, que es lo más importante para nosotros. Y para poder hacer las pociones. La chica cobrona. Sí, yo estoy en desrisa, estoy en desrisa, que está acá. A ver. Mirenlo aquí, quiero hablar sobre mi precio de sangre. Dice, ¿tienes el modo de hacer ese pago más? Va, demuéstramelo. Tengo 150 monedas de plata justo aquí. Nice. Ella dice que se impresiona. Has demostrado que si te esfuerzas, puedes ser un activo excelente para la tribu. Vale, perfecto. Ok, dice que debería de hablar con ellos, con Oliel y Yizan, antes de que se vayan. ¿A qué te refieres con eso de que se van? ¿Qué ocurre? Oliel es la hija de Risa, gente, por cierto. Dice, vale, va siendo hora de dejar que se vaya. Dice, ni te imaginas lo duro que es ver que tu única hija renuncia a su apellido y a su propio hogar. Es posible que no vuelva a verla jamás. Nació en una familia privilegiada y pese a todo, ¿quién soy yo para discutir con un dios literal? Porque ella quiere como seguir una misión de un dios o algo así. Y Yizad dice, ¿por qué se marcha a él? No puede estar preparado ya para otra expedición. Dice, escucha más, va. Ese naufragio en el que murieron tantos de los nuestros, el que casi se cobró tu vida, fue culpa de Roland, el hermano de Yizan. Se ha puesto en un precio de sangre a este linaje. Ah, ¿qué? ¿Cómo puedes saberlo? Dice, estaba de guardia en el faro de la noche del naufragio. Ok. Se quedó dormido en el trabajo y permitió que la luz se apagase, me lo confesó él mismo. O sea, que el naufragio que tuvimos al principio del juego fue por el hermano de Yizan. Entiendo. Dice, Roland acepta las consecuencias de sus acciones. Yizan se niega a hacerlo. Ha decidido exiliarse de Cierzo para siempre, en vez de cumplir su deber con la tribu y pagar el precio de sangre. El precio de sangre, gente, no sé realmente a qué se refieren con eso, pero es lo mismo que estamos pagando nosotros por nuestra abuela, que es la deuda que acabamos de pagar. El punto es que luego de pagar esta deuda, no sé si tendremos que pagar otra cosa más adelante. Pero bueno, una buena decisión por su parte, pues. Dice ella, el rencor no se resuelve nada más. Si todos nosotros actuásemos de forma tan egoísta, la tribu ya no existiera. Seríamos todos bandidos, caníbales que se matan unos a otros como animales. Ese destino es mucho peor que un puñado de personas pagando por el daño que han causado. Dice, vuelve cuando te hayas despedido de ellos. Cuando te hayas, digo, cuando lo hayas hecho, departiremos sobre tu futuro en Cierzo. Ahora que ya sabes desenvolverte en el mundo exterior. Como ya salimos e hicimos más o menos una pequeña excursión, vencimos unos cuantos bandidos, conseguimos loot. Risa nos dice que nos dirá que será para el futuro de nosotros. Perfecto. Entonces tenemos que hablar primero con su hija y con Isan, que fue el que estaba en el naufragio con nosotros. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo, porque voy a dejar el capítulo justo aquí. Ya tenemos grabando 51 minutos. Hecho voy. Dile que den like, que suscriban. Da, da, da. A los honores. Mi gente, del enlace, ha sido duro el juego. De verdad que sí. Es una puta mierda sobrevivir. Es como que si fuera casi real. Pero sí, gente, den like, suscríbanse, un comentario. Cualquier cosa se aprecia un montón. Siempre se lo digo. Nos veremos seguramente en la siguiente. Siguiente capítulo, hablar con esos dos y luego ver qué pasa en un futuro, porque tenemos que salir de aquí a hacer misiones. Las misiones principales y secundarias que se encuentran justo acá. Estas de acá. Pero bueno, ya veremos.